San Justino nace sobre el año 100 en Samaría. Sus padres eran paganos, aunque eran de origen griego, y recibió él una gran educación por parte de sus profesores. Entonces, era un sabio en filosofía y en letras, con los años, acabó alcanzando ese gran nivel cultural. Luchaba por conocer la verdad, por acercarse a Dios, como en esos momentos tantas otras personas. Pero no lograba descubrir la verdad, hasta que una persona anciana le contó que en la Biblia estaría la verdadera verdad que estaba buscando, y que era lo único que le iba a poder satisfacer esos anhelos de conocer la verdad y de felicidad que tenía en su interior. Con 30 años se convirtió al cristianismo, y desde ese momento se esforzó no solo por comprender muy bien las Sagradas Escrituras, sino también por enseñar a los demás lo que él había ido adquiriendo, esas maravillosas enseñanzas que había recibido con la Biblia. Y de hecho, él montó en Roma una escuela gratuita para que todo el que quisiese pudiese formarse en la Biblia. Sobre el año 165, es decapitado por mandato del emperador Marco Aurelio, que perseguía a la Iglesia. Fue un gran mártir, y había dirigido la defensa de los católicos desde la verdad, y también con la ayuda de la Sagrada Escritura de la Biblia. Pues ojalá que nosotros también luchemos por conocer y por amar como San Justino la Biblia.